Yo daba mucho de mí porque yo me di cuenta, a ver, cuando ya fui creciendo un poquito más, me di cuenta que era eso lo que quería y no me ha cambiado la idea y voy a seguir con ella. Alba tiene 12 años y las cosas muy claras. Sabe que tiene que pisar fuerte y con constancia para ser una gran bailaora. Compagina sus estudios de primero de ESO con la dedicación al día entre 4 y 5 horas a distintas disciplinas de baile, desde ballet clásico a flamenco, pasando por el estilo urbano o el moderno. Junto con su madre se desplaza todos los días desde Escalona a Móstoles, donde recibe clases en la Escuela de Danza Lola García. Se nos va muchísimo dinero. También los abuelos ayudan. O sea, yo no tengo padre ni madre, pero por parte de mi marido, también la bisabuela que vive, ella se desvive por verla bailar. Entonces, lógicamente, ella, pues ahora abuela unos pantalones. Bueno, venga, ya rimo yo algo para comprar a la niña el pantalón. Mi suegro un día no la podemos llevar nosotros. Abuelo, ¿me puedes llevar tú a Coimbra, a la escuela? Ya va mi suegro. Alba tiene implicada a toda su gente en su carrera artística. Esta joven talento del flamenco procede de una familia en la que nadie se ha dedicado al arte. Nada, nada. En mi casa, nada. Yo creo que en mi casa mi madre antiguamente ponía Radio Lee, pero nada más. Pero nada, yo nunca pongo en la televisión nada de este tipo de música. De hecho, es que yo pensaba, madre mía, qué aburrimiento, cómo se sentará la gente ahí un buen rato a ver a un cantador cantar. Y ahora, y ahora lo veo, la verdad es que ahora me gusta mucho. La vida de Alba gira en torno al flamenco. Los zapatos son una herramienta imprescindible de trabajo. Por ello, algunos pares pueden convertirse en poderosos artilugios. Pues en realidad el zapato era, como lo veis, pero el tacón, por ejemplo, no era de esta forma. Era de carrete, creo. Pero yo, o sea, claro, cada uno pide el tacón o la forma del zapato, cómo se sienta más cómodo. Entonces yo pedí este tacón, que la verdad que me siento más cómoda al bailar y me gustaba más. Y el color también le cambié del tacón. Y alguna vez, pues nunca viene mal algún capricho, por así decirlo. Y es verdad que para bailar en grupo, con mi grupo, pues siempre se utilizan negros. Pero es verdad que para cuando bailo yo sola y tal, pues quería unos un poquito más diferentes. Porque al final todo el mundo son negros, negros o beige. Pero yo quería algo diferente a todo el mundo. De hecho, estaba mirando porque me quería comprar unos y de repente los vi y dije, ya está. Digo, no miro más, digo, estos son los míos y rápidamente, pues bueno, empecé a ahorrar un poquito más, un poquito más. Hasta que ya los conseguí por fin y ya son míos. Muy especiales, los tengo súper guardados porque los quiero dejar para ocasiones más especiales. Y esta ocasión lo merece. Dime, niña hermosa, ¿quién te peina el pelo? Los baila una estudiante, te lo riza un artillero. De la artillería, que con gracia es salero, con gracia es salero. Dime, niña hermosa, ¿quién te peina el pelo? De la artillería, que con gracia es salero, con gracia es salero. De la artillería, que con gracia es salero.